Pero en este video voy a responder una pregunta que me ha surgido ¿Pueden los juguetes de este universo morir? En serio, hemos visto que muchos de ellos no sienten dolor al momento de perder partes de su cuerpo como sus brazos o alguna parte desmontable De la misma manera hemos visto juguetes que son capaces de seguir vivos incluso sin estar del todo completos Sabemos que un juguete es capaz de seguir vivo incluso si solamente es un brazo, una cabeza, un par de piernas o una mezcla monstruosa entre varios juguetes El señor cara de papa literalmente es capaz de mover independientemente cada parte de su cuerpo incluso si estas no están unidas a su cabeza Pero lo cierto es que nunca se nos ha respondido ¿Cuánto son capaces de vivir? ¿O cómo exactamente pueden morir?